El 21 estamos, ¿dónde Marcela estamos el 21? En Relax Usted, cuando está el gordo regalón y Marcela, usted tiene seguro una cosa Que no nos vamos a llevar bien, eso sí es totalmente seguro Pero aparte de eso, Marcelita y yo le llevamos un montón de artistas nacionales Y de premios y sorpresas ¿Verdad? Bienvenida, gracias por estar por acá, gracias por estar aquí apoyándonos